Oh, jóvenes venís, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas los quiere recibir, y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor. Oh, jóvenes luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh, jóvenes venís, el caudillo salvador, quiere recibiros en su devedor. Con él a la batalla, salir sin vacilar, vamos presto compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador, son el evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz se escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos, inmortal laurel. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Por la mañana, oh Señor, elevó a ti mi voz, a tu buen nombre doy lor. Con gratitud mi Dios, el sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador el símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor, la llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Oh, cuán dulce es la promesa. Salve Señor Jesús mi Rey, al confiarle el ser me dice, hijo no te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Oh, no temas, pues seguro por la mano te guiaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida vi mi sangre, por tu nombre te llamé. Eres mío, mucho te amo, nunca, nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Y ahora te prometo, refugio siempre te daré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, en mi casa ... Y a todos mis amigos más, te quiero a ti, Señor, y gozo siempre al meditar en tu infinito amor. Jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. La inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor. Jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un curso tal corona allá, de andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó. Jesús mi salvador. Oh, qué salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes deje, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y siempre con Él viviré. ¡Gracias por ver el video! 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 Más bello que el nirio en su vidrio blancor Mi Cristo es más dulce aún que la miel Su paz a mi alma dará el Señor Yo quiero que Cristo me conserve fiel Antes que seré de cualquier nación En pecado no vendar Prefiero a mi Cristo subirme don Cual el mundo no ha de dar Tengo en Dios un grande amor Quiero en Él tan solo fiar Pues así mi corazón Nunca habrá de desmayar Si hay tormenta en derredor Si es furioso subramar Siempre fiando en ti Señor Nunca habré de desmayar Lleva mi alma buen pastor Haz tu rostro en mi mirar Que al abrigo de tu amor Nunca pueda desmayar Oh querido redentor No me dejes extraviar Aunque viva en el dolor Nunca quiero desmayar Cristo tu voluntad Cristo tu voluntad Hagaste siempre en mi mirar Confiado en tu bondad Siempre andaré aquí En medio del dolor O en medio de la paz Él rodeará tu amor Él rodeará tu amor Y la gloria de tu paz Cristo tu voluntad Hago sin vacilar Oh quita mi maldad Y en tus sendas Y en tus sendas Y en tus sendas Y en tus sendas Lloraste tú también Confiado a ti Confiado a ti iré Oh Salvador mi bien Consuelo mío ser Cristo tu voluntad Cristo tu voluntad Justoso acataré Daré con lealtad Y en ti Y en ti Yo viviré Y en ti Me gozo en recorrer Tus sendas de bondad Tú le obedecer Y hacer tu voluntad Más santidad Más santidad dame Más odio al mal Más calma en las penas Más santo y real Más fe del maestro Más consagración Más celo inservible Más fin la oración Más prudente hazme Más sabio en él Más firme en su causa Más fuerte y más fiel Más recto en la vida Más triste al pecado Más humilde hijo Más pronto en amar Más pureza dame Más fuerza en Jesús Más de su dominio Más paz en la cruz Más rica esperanza Más sobras aquí Más ansia del cielo Más gozo allí No me pases No me olvides Vierno Salvador Muchos gozan tus versetes Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Oye mi clamor Ante el trono de tu gracia Ante el trono de tu gracia Hallo dulce paz Hada aquí mi alma sacia Tú eres mi solaz Cristo, Cristo Cristo, Cristo Oye tú mi voz Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Solo frío en tus bondades Guidades Guíame en tus redades Guíame en tu luz Guíame en tu luz Y mi alma no desheches Sálvame Jesús Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amén. Cristo somos amigos, todas mis cuentas las llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo, abandonelos sin vacilar. Siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuentas las llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino, quieren quitarme todo valor. Solo son ellos, solo son ellos que me conducen, a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuentas las llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Vivo ya en su fortaleza, me sostiene el Salvador. Ya no siento mi flaqueza, fortaléceme su amor. Oro en Cristo, el Salvador, y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se denueva, en el seno de su amor. Este mundo ya no sigo, Cristo vive en mí por fe. Su presencia está conmigo, del pecado me aparté. Es Jesús, mi fundamento, heredero soy con Él. De mi gozo es el aliento, su palabra es como miel. Oro en Cristo, el Salvador, y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se denueva, en el seno de su amor. Su presencia es muy preciosa, mis pensares ya quitó. En la santidad gloriosa, por su sangre vivo yo. El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, me ha dado, que me guía al Redentor. Y mi vida ha llenado, con su paz y puro amor. Moro en Cristo, el Salvador, y me gozo en el Señor. Hoy mi vida se denueva, en el seno de su amor. Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunte. Muy pronto el día llegará, de coronar al Rey. Me contesto, no llores más, cercano está del viaje al fin. Alegre entonces entrarás, al celestial festín. Señales, mucha semen ya, en cielo, tierra y en el mar. La aurora, el fuego, la llana, del anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjulgará. Del siervo fiel, las lágrimas, descanso le dará. Jesús, siempre me volverá, que pensamiento alentador. La creación ansiosa está, de ver al Creador. Entonces ya terminará, tristeza, muerte y dolor. Un paraíso se abrirá, al pueblo del Señor. La creación ansiosa está, de ver al Creador. 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 Gracias. 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 no podrá mientras vea los siglos pasar paz paz cuán dulce paz la que da nuestro Padre eternal le ruego que inunden por siempre mi ser sus ondas de amor celestial esta paz inefable consuelo me da pues descanso tan solo en Jesús y en peligro mi alma ya nunca estará porque estoy inundado en su luz paz paz cuán dulce paz la que da nuestro Padre eternal le ruego que inunden por siempre mi ser sus ondas sus ondas de amor celestial alma triste que en rudo conflicto te ves sola y débil tu senda al seguir haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es y su paz y su paz tú podrás recibir paz paz cuando sepas la que da nuestro Padre eternal le ruego que inunden por siempre mi ser sus ondas de amor celestial con gozo canto al Señor desde que salvo soy pues es mi rey mi salvador desde que salvo soy desde que salvo soy desde que salvo soy su rey me gloriaré desde que salvo soy en mi redentor me gloriaré yo amo yo amo a Dios y mi ansiedad desde que salvo soy está en cumplir su voluntad desde que salvo soy desde que salvo soy desde que salvo soy solo en él solo en él me gloriaré desde que salvo soy en mi redentor me gloriaré un gozo un gozo que sin par desde que salvo soy desde que salvo a Cristo andamos sin cesar desde que salvo soy desde que salvo soy desde que salvo soy y solo en él solo en él me gloriaré desde que salvo soy en mi redentor me gloriaré tengo 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 un hogar al cual iré desde que salvo soy y allí seguro viviré desde que salvo soy desde que salvo soy desde que salvo soy solo en él me gloriaré desde que salvo soy en mi redentor me gloriaré mi redentor soy Gracias por ver el video. 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 Si sufrimos Gracias por ver el video. Dios Dios le perdonará Dios le perdonará Dios le perdonará Dios le perdonará Dios me amará Dios me amará Dios le perdonará Dios le perdonará Dios me amará David Luchará quien dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor, por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor, no por la corona ni el galardón, entro en esta lucha y alzo el bendón, por los pecadores Cristo se entregó. En llevarlos a sus pies vivos soy yo, por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor, no con oro o plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz verbió. Los que a Él acuden, bendecidos son, libertad reciben, libre un corazón. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor, rudo el conflicto, sigue con Satan, más lo venceremos, Cristo es Capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días